¡Hagamos un desayuno completo! Un cuarto de cebolla, media calabaza verde, dos champiñones, cuatro hojas de espinaca, dos huevos y dos rebanadas de jamón. Cuanto mayor sea la variedad de verduras, mayor será la variedad de nutrimentos. La espinaca tiene muchísima vitamina K y muchísimos antioxidantes, por eso su color verde es tan fuerte. En la cebolla predomina la vitamina C y la fibra, por eso es tan dura. En los champiñones predominan las vitaminas del complejo B. En la calabaza hay precursores de acetilcolina, un neurotransmisor para mejorar la función cerebral. Y el chile tiene capsaicina, que es lo máximo para el buen humor. Sometemos al fuego con agua y no con aceite. Y después incorporamos el jamón y finalmente el huevo. Ahora colamos el kefir y servimos en dos porciones con media manzana, una rebanada delgada de piña y una rebanada pequeña de papaya. También, cuanto mayor variedad de frutas, mayor variedad de nutrimentos. Y para alimentar a los probióticos del kefir, una taza de leche entera y un plátano a la licuadora. Para acompañar el huevo, un cuarto de frijoles refritos para cada quien. Una rebanada de aguacate para cada quien. Y tres tortillas ligeras de misión para cada quien. Estas tortillas son tres por uno. Finalmente servimos todo dividido en dos. Este desayuno es completo porque tiene todos los grupos de alimentos. Verduras, frutas, cereales, leguminosas, productos de origen animal, leche y grasas de las buenas. Tú también haz tu desayuno completo y no te olvides nunca de que se trata de nutrirte, no de llenarte.